Aduin, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Aduin, ¿sabes qué? Una clienta, una clienta mía, bueno, que es clienta tuya también, por favor, este Gini, va a cumplir año el próximo 22 de octubre y se me ha ocurrido, pues, hacerle un regalo especial, ¿no? Porque, no solo porque es una buena clienta, también, sino porque es una buena amiga, ¿no? Y se me ha ocurrido hacerle un regalo especial y qué mejor regalo que un cuadro, una pintura, ¿no? Entonces, por supuesto, inmediatamente pensé en ti, pero te quería comentar esto, no quisiera una pintura realista, tampoco una aguada, porque es como, ya sabes, es lo mismo, ¿no? Y yo sé que quedaría espectacular una aguada, pero hazme alguna propuesta, alguna interpretación artística, pero que se aleje un poco de lo convencional. Te voy a enviar una fotografía que yo escogí y hazme una propuesta de una visión que tengas para algo que le pueda impresionar. Eso es lo que queremos, que impresione. Y yo sé que quién mejor que tú para eso, hermano. Confío mucho en tu criterio. Así que, un abrazo, hermano, y, bueno, Dios te bendiga. ¿Escucharon el audio? Pues, hoy les voy a hablar de este trabajo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video de hoy, quiero hablarles de ese audio que escucharon anteriormente, donde mi amigo y hermano Carlos Fung me encargó realizar una pintura para su amiga Ginny, quien el pasado 22 de octubre cumplió años. Esta pintura, como bien pudieron escuchar, debía ser de una manera distinta, no convencional, que impresione a la cumpleañera, por supuesto, y a todo aquel que pueda ver esta pintura. Un trabajo que, en verdad, me puso a pensar bastante, a hacer mucho estudio para poder realizarlo, porque, no siendo algo de temática realista, ni de aguada, tenía que hacer una propuesta en la que quedara satisfecho completamente. Así que, vamos a iniciar este video hablando de todo este proceso, paso a paso, de qué fue lo que hice para llegar al punto final, de manera que le agradara a tanto a Carlos como a la cumpleañera. Para tener una orientación más apropiada de cuál sería la temática o la técnica a utilizar en esta pintura, tenía que saber un poco más acerca de Ginny. Ella es la dueña de La Vanidosa Boutique. Y ya por allí tenía ciertas ideas para poder empezar a hacer algunas propuestas, para mostrárselas a Carlos, quien era la persona que le iba a obsequiar esta pintura, de manera que pudiera darle los matices necesarios para que represente lo que ella hace con un poco de su personalidad. Al tratarse de temas de moda, lo primero que se me vino es una opción de Pop Art. Muy colorido, muy vivo, muy vibrante, colores que llamasen mucho la atención. Y pues por allí fue la idea que más se enfocó esta propuesta que yo hice. Lo primero que realicé fue hacer un estudio del Pop Art, de las tendencias artísticas que han habido en este movimiento, para poder hacer una propuesta final y agradable. Así que me fui a internet para estudiar algunos artistas, algunos movimientos, tanto de los años 50, pero llevándolo un poco más a la actualidad. Y de una vez empecé a investigar, a realizar un estudio. Como pudieron ver, seleccioné algunas imágenes y la forma que iba a llevar la obra que yo iba a realizar. Ya tenía definido el concepto, ya tenía definido todo lo que se refiere a la técnica que iba a utilizar, por lo que ya aquí comienza el proceso de creación de la obra. ¿Y qué fue lo primero que realicé? Pues simplemente utilizar esta fotografía que Carlos me envió y darle esa vectorización, esa digitalización, para hacer las secciones donde iba a estar las luces y las sombras de esta fotografía. Comencé con el proceso del delineado y posteriormente darle el color apropiado para cada sección de esta fotografía. Veamos el proceso. ¡Gracias! 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 Ok, ya aquí está toda la obra digitalizada, coloreada completamente, ya la acaban de ver. Pero algo que me tenía muy pensativo era cómo iba yo a plasmar esta digitalización en un lienzo. Cómo iba a ser yo de manera que me quedara exactamente igual, considerando que tenía solamente una semana y media para finalizar toda la obra, porque la fecha era para el 22 de octubre, que era el cumpleaños. Es decir, que yo debía entregarla muchísimo antes porque esta obra se iba para Miami. Y pensando en todo este dilema de qué voy a hacer, todo este cuestionamiento, pues se me ocurrió algo muy interesante. Y es que, como trabajo en una empresa de impresiones, ahí hay una máquina que se llama Cama Plana V. Aproveché la oportunidad para imprimir las líneas y solamente me encargara de hacer la parte artística en los trazos y los colores. Fíjense cómo se desarrolló esta parte. Fíjense cómo se desarrolló esta parte. Ya teniendo impreso el lienzo, pues comencé a preparar todo el equipo que necesitaba para pintar. Los pinceles, las pinturas, todo mi ser, para poder comenzar a realizar esta obra. Veamos esta parte. ¡Suscríbete! 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 pintar algo muy importante que carlos me dijo fue que no quería una obra que pareciese impresa por lo que eso me puso a pensar mucho cómo debía ser yo para que una obra que fue realizada digitalmente con colores planos completamente yo la maneje y la trabaje en la pintura de manera que no parezca una impresión y pues se me ocurrieron algunas cositas muy interesantes para darle un toque propio pero que se vea muy llamativo aquí comienza la pintura y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!